¡Hola Peter! ¡Hola Peter! Y pasarlo por un programa y renderizarlo a 1080 para subirlo a YouTube, porque esa es la idea. Y en buena calidad. Aunque sea un poquito estirado. Tanto tiempo sin Vertex. Todo tranquilo. Ya mira, voy a hacer unos movimientos aquí medio bruscos con el personaje. Para que ustedes me digan qué tal. Si va bien, o si va muy laggeado, o si se ve muy pixeleado, no sé. Avísenme qué tal. Muchas gracias Fede. ¿Cómo estás Papu? En 720 te ves guapo también. Muchas gracias Papu por esos 10 bitazos. Y muchas gracias por el piropo también. Avísenme, avísenme si se ve bien. Como les digo, le bajé un poquito a 720. Porque el bitrate le bajé de 6000 a 4000. Así que obviamente no sé. A ver bien si le ponía 1080 y 4000. ¿Se ve bien? Y al hacer movimiento brusco no se laggea mucho la cámara. Perdón, la pantalla. Y yo por ejemplo cuando me muevo tampoco me... Me pixeleo. Esto va para YouTube. Entonces igual quiero que quede todo bien. Que quede todo guardado. Se ve todo bien, dice el Seba. Yo lo veo bien, dice Cornelius. Vale, confío en ustedes. Va estupendo. Buenísima. Débale entonces Papu. Capítulo 10. Estamos cerca de terminar el capítulo 10. Pero estoy justo en una persecución... Estresante. Todo good. Buenísima. Ya amigos, ahora sí. Una lata lo que está pasando con Twitch. No tengo idea. De un momento a otro empezó a fallar todo. Pero bueno, son cosas que pasan. Buen Enrico. Uy, me asustó eso, en serio. Usted estaba mirando el mensaje. El mensaje del Enrico. Feliz bien, igualmente. Mira lo que dice el Enrico. Son las 6 de la tarde recién, Papu. Muchas gracias. Muchas gracias por esos 10 vitazos. Estoy mejor de ánimo. Y ahora por fin pude prender stream, Papu. Llevaba harto rato tratando de iniciar directo. Y no había podido. Así que aquí estamos, Papu. Bienvenido. Buenísima. Vamos. Oye, escucho súper fuerte esto. Por ahí. Ahí sí. Amigos, deséenme suerte, por favor. Me puse nervioso, Enrico. Viste con tu comentario. Buena, Pame. Bienvenida. Lamentablemente no me puedo quedar, pero solo veré por qué tenía escondido al perrito ese. Porque no me cae muy bien el perro. No, así la verdad. Me cae bien, pero me gustan más los gatos. Es la verdad. Bienvenida y que te vaya súper bien, Pame. Muchas gracias por pasar a saludar. Estoy aquí sufriendo con este juego. A pesar de que lo había jugado antes, me está costando un montón. He muerto mucho. Ahí sí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Porque el caso de día viene es que no se arreglan hasta el lunes. Claro. Hasta el lunes yo creo que Twitch va a andar con problemas. Pero bueno, a 7.20. Tampoco está tan mal. Al menos puedo transmitir. Vale, castellano. No te canses, por favor. Cuidado, 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 cuidado. No, cuidado. No te agarres. Disculpa si no leo mucho el chat ahora. Pero es que esta parte... Mira, esta parte, güey. Es muy injusto. Te haces insta-kill todo el rato, güey. Ayer no pude pasarlo y hoy día estoy en la misma. En serio. ¿Y se entiende? Hacele cariñito de mi parte. Que te vaya bien, papuno. Nos vemos, Pame. Muchas gracias por pasarte por aquí. Igual que te vaya súper bien. No puedo pasar esta parte, güey. Qué desesperante. Por favor. Por favor. ¿De qué me está pariendo? El problema es que tampoco puedo pegarle un balazo como para detenerle un poquito. Nada. Ella solamente le hace daño el fuego. Solamente el fuego. Estamos, Boris. Bienvenido. Pucha, no pude tirar a 1080 porque están todos los servers como con muy mala calidad. No sé qué pasó hoy día con Twitch, pero todos. Hasta el de Buenos Aires, el de Miami, todo. Lo máximo que me dejó darle fueron 3.900 de bitrate. En Miami. Así que le bajé a 720. Oye, feliz cumpleaños para el Boris. Está de cumpleaños hoy día. Siempre 45 años el Boris. Así que para que lo saluden como corresponde. Vamos, vamos, vamos. Arranca, arranca, arranca. Arráncate, arrancate. Ah, compiste 30 hoy día. Buena. Bienvenido al club. Bienvenido al club de los train tunnels. A los 30. Empiezan todos los achaques, papu. Dolores de cabeza. Dolores de espalda. Dormir poco. Tengo una antena que me salió carito para el internet. Y 5 medias que tenía. Llego solo a los 40. ¿En serio? Oh, qué buena. Ah, si el Boris tiene medias. Mira, el Boris cumplió 30. Es menor que yo. Es menor que yo. Por poquito sí. Tenemos casi la misma edad. Bueno, ahora tenemos la misma edad. Yo cumplo 31 ahora en junio. Vamos, por favor. Déjame tranquilo, Juan. Déjame tranquilo. El problema es que después de aquí, ayer llegué a una zona en la que tengo que dispararle algo que no sé qué es. Porque si no me quemo. Hola, Queenie. Bienvenida. Apuesto por Laurita. Yo creo que tienen que apostar por ella nomás porque yo no sé qué hacer aquí. Cuidado. Creo que sale el fuego. Sí. Vamos. ¿Qué hago aquí, Juan? ¿Qué hago aquí? No. Castellano, por favor. Muévete. No te puedo creer que no me pude mover, Juan. No me pude mover aquí, ¿en serio? Me quedó pegado el personaje ahí en el fuego. No se movió, Juan. Ahí adentro algo hay que dispararle. Algo hay que dispararle para poder salir de ahí. Pero no tengo idea porque me buggeó, Juan. Juan, qué rabia, Juan. Bueno, aquí lo ha bienvenido. Oye, sí. Podríamos hacer una predicción. A ver si logro pasar esto en no sé cuántos intentos. Dedicción. Lo derroto antes de cuatro intentos. Cuatro intentos a partir de ahora. Tienes que quemarla. Dice, pero es que ¿cómo la quemo ahí si yo me quedo encerrado solo? Ella no entra conmigo. Estoy seguro que hay que dispararle algo para evitar quemarme yo. Voy a cortar el fuego para que se queme ella. Para que se queme ella. Pero es que esta es otra parte. No es la parte en la que yo tenía que encerrarla en una trampa y quemarla. Esta es otra zona. La cual tengo que arrancar de ella. Y en ese lugar algo hay que hacer. No tengo idea. Vamos a ver. No sé qué hay que hacer aquí. No tengo idea. Pienso que lo jugué dos veces. Para que vean mi memoria horrible que tengo. Lo jugué dos veces y no tengo idea de qué hacer aquí. Dale. No, 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 no. Me tiene enfermo esta parte, en serio. Quiero puro pasar esto. Sube, 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 sube. Hola, dale bienvenida. Está en pie. Acabo de colocar la... La predicción. Tengo cuatro intentos partidos de ahora. Así que deséenme suerte. Vamos. Ya, esto ya sé lo que hay que hacer. ¿10.000? ¿En serio? ¿Tanta fe? ¿Pediste presión ahí? Vale. Buenas, José. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Vale. Bien. Bienvenido. ¡Cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Porque se demora en salir el fuego. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Ya. Aquí no sé qué hacer. ¿Qué le disparo? No tengo idea. Aquí. Buenísima. Listo, vamos. Oh, por fin. Eso era todo. Eso era todo. No, falta más. En serio. Ya, pero por lo menos ya sé lo que hay que hacer ahí. Bueno, Big Man. Bienvenido, ¿qué tal? Creo que esta es la última fase de esta parte, ¿cierto? Hay una trampa ahí. Hay una... Hay una mina que tengo que desactivar. ¡Muévete, muévete! No, no. ¿Cómo se va a quedar pegado ahí en el fuego? ¡Oh, qué rabia! Es súper injusta esta parte. En serio. ¿Cómo te va a matar de un golpe? Ya, uno. Uno de la predicción. Bien, tres todavía. ¿Llegaste justo a tiempo, José? Si inicié el stream a las cinco y media, pero me falló el servidor. Tuve que iniciar otro. ¡Ah, pero parto de acá! Vale. Buenísimo. Parto de acá. Checkpoint. No te puedo creer. ¡61 dólares! ¿En serio, Kiloa, por favor? No me la conté, yo tampoco la creo. Van 60 dólares de una. Oye, muchas gracias. Yo arregaló 61.20 dólares. Por mi ingratitud. Por mi ingratitud. Para las meriendas. Revolviéndose de la risa cara. Revolviéndose de la risa cara. Y más encima dice humilde. Mira, le vamos a dar el beep de una. Le vamos a dar el beep al Kilo. Porque este mes le hemos estado dando el beep a todos los que han aportado harto con el canal. Y ayudan a que el canal siga funcionando. Así que... ¿Por qué no puedo darle el beep? No me aparece el Kilo aquí. Qué raro. Qué merienda se va a dar. ¿De cierto? Imagínate las meriendas que me alcanzo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias Kilo por el apoyo. Por la buena onda. De verdad. Súper agradecido. Pero no puedo darle el beep. Como que no me aparece en el chat. A ver. Kilo va. No me sale. Qué raro. Pero bueno. Voy a intentarlo más tarde. No me sale. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Llévate el Kilo donde las cariñosas. Y de paso te llevas un masaje. Oye, muchas gracias. De verdad. Oliwis, ¿qué tal? RPC. Primera vez que apareces por el chat. Pero me tinca que tienes otra cuenta, ¿no? Ya habías estado aquí. Bienvenido, bienvenido. Estoy en shock con la muerte del prota, dice. ¿Con la muerte del prota? ¿De qué juego, vale? ¿De aquí? ¿Cuando me mataron ahora? ¿O de otra cosa? Estoy medio perdido. No sé de qué te refieres. Ah, de este. Ah, vale. Vale. Es que con la donación como que me desconcentré. Como que no sabía de qué estábamos hablando. Ahora sí. Porque aquí las ejecuciones son bien fuertes. Es como en Dead Space. Igual Dead Space es parecido. Ya vivo en nuestros corazones. O sea, el Dead Space van a ser brutales. Oye, no me deja darle el VIP. No entiendo por qué. A ver, voy a dar de nuevo. No, no me deja. Qué raro. Pero bueno, todos saben que el kilo es VIP. Muchísimas gracias por la tremenda donación. Vamos, sigamos. Me quedan tres intentos de la... De la Predi. Bien, hagámoslo bien. Justo hay una trampa ahí, po. Justo hay una trampa aquí. Dispara, 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 dispara. Me salvé, me salvé, me salvé, me salvé. Dale. Voy a esperar que salga el fuego y corro. No sé si le disparo a eso, porque si no me voy a matar con eso. Eso, bien. Te demora a Carleta en salir el fuego, po. Oh, creo que hay otra. Creo que hay otra llave. Esa, mira. Acá. ¿Dónde se metió? Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que hay otra llave más. Creo que son tres llaves. No sé dónde está la otra. ¡Alto otra llave, pero no la veo! Acá está, acá está, acá está, acá está. Estaba arriba mío, ¿en serio? Estaba arriba mío todo el rato, po. Vamos, corre. Llanos, por favor. Están ayudando, así no se vale. No, pero ese nunca la... O sea, estaba tan pendiente que no alcanzé a leerlo. Pues no se preocupen, está bien. Estaba ahí arriba mío, vale, y no me di ni cuenta. La desesperación de ver quién me persigue todo el rato me... Me dejó ciego. ¡Oh, mueve, 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 tiene que haber otra llave aquí. Acá, esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Modo emote? No, no, si... Esto no es una batalla así como... ¿O sí es una batalla con un jefe? Pero no es necesario el modo emote. Dale. No sé si alcancé. No sé si alcancé. Tiene que haber otra llave por aquí. Acá, mira. Quémate, maldita, quémate. Acá hay algo, acá hay algo. Bien. Apúrate, 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 apúrate. Bien, abrí la puerta. Creo. No, me metí por el fuego. Me metí por el fuego, en serio. Apura, 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 apura. Oh, qué desesperante esto, en serio. Me quiero ir de aquí. Tiene que haber otra llave aquí. No la veo. No la veo, pero me falta una. Me falta una llave. A ver, disparé. También. Bien. Bien. Ni idea. Ahora sí, pasa. No faltaban llaves. Tenía que pasar nomás. Bien. Oh, qué desesperante esta parte, man. Esa última, igual pensé que era una llave, pero en realidad era una que ya había disparado. Menos mal. Oye, ganaron puntitos los que tuvieron fe, porque lo logré. Ganaron puntitos. Lo logré en dos intentos. Mira, el Fede no me tuvo fe, güey. El Fede no me tuvo fe. La cosa aún no termina, dice. Claro, pero esa parte sí, güey. Esa zona la pasamos, pero todavía no la matamos definitivamente. Ahora arrancamos nomás. 57k ganaste, en serio. 57k ganó la Queenie. El Cesarillo tampoco me tuvo fe. No, 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 no. Suponga el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer. El pobre Joseph no pudo. Lástima que te metieran en esto. Da igual. Eres mío. Y haré contigo lo que me plazca. Tomás te antefeo porque la fe no paga las facturas. O sea, la otra vas a fallar. Vamos. Oye, pensé que había terminado el capítulo. Pensé que terminaba el capítulo 10, pero todavía sigue. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. Personalmente le encuentro muchas gracias a ese personaje. A Rubik. A mí me gustó porque siento que al 2 le faltó como un jefe con más personalidad. A mí me gustó al 2, pero... Pero el jefe en sí, no sé. No me gustó mucho. Pero Rubik sí. Saludito a Miriam, bienvenida. Uy, qué estresante esa parte, ¿eh? La parte me tenía enfermo. Lo único que quería era salir de ahí. Yo no sabía que íbamos a caer acá. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Hoy tengo harta munición. Munición que vamos a perder disparando a las murallas porque nunca la apunto a los enemigos, pero tengo harta munición. Mierda. Otra vez aquí. ¿De nuevo acá? La desesperación me ayudó. Sí. Estuve a punto de morir con el fuego, man. El elemento del mapa. Oye, ¿y aquí no puedo guardar? Ah, ya. Estoy aquí de nuevo, pero debe estar todo cerrado, yo creo. Bien. Yo creo que sí o sí hay que ir por la zona de ahí. Vamos a ver, por si acaso. A ver si hay algo abierto. Vamos. Acabo de llegar y veo que no te tuvieron fe las desesperaciones. Siempre. Aquí nadie me tiene fe. Son muy poquitos los que tienen fe en mí. Siempre. Con predicción que hacemos, siempre va ganando la opción que voy a fallar. Estoy acostumbrado ya de Monique. Pero igual... Me lo gané. Me lo gané. He fallado mucho aquí en stream, así que me lo gané. Me empatraña. Nunca. Nunca fue siempre. Por aquí. Por aquí. No hay nada aquí para sacar, ¿en serio? Unas balitas, algo, ¿no? Nada. Toma. Yo me hice millonario cuando gané la apuesta del GOTY por ese regalo de tantos puntos. ¿En serio? Ah, y ahí apostaste por el Elden Ring. Yo pensé que iba a ganar God of War, pero a mí me gustaron los dos, así que estoy contento igual. Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Lesley ya he estado aquí antes. Y consiguió volver. Qué una cara de turbio ese doctor. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? ¿Un evento de Xbox, en serio? Podríamos transmitirlo. ¿A qué hora es? ¿Es agradable el ruido? Gracias a Dios, que funciona. Ah, ven a Lesley. Como súper triste de la historia de él. Lesley, ¿estás bien? Tenía que haber... ¿Por qué no? Yo me acordaba de que era del dos. Bueno, igual tengo un enredo ahí... Entre los dos juegos. Fsota por el doctor. Adiós, doctor. Claro. Adiós, doctor. Uh, la musiquita. Quiero guardar. Ahora solo esto es jugar a Sori para ir buscando los pañuelos, dice. Hoy día tenía pensado jugar Devil Weeding solamente para terminarlo. El directo largo y terminarlo y así nos quedamos con Ori nomás. Y de mañana seguimos con Ori. Y podríamos alternar lo que queda de Ori porque no nos queda mucho. Considerando que ya avanzamos bien con el remake del Resident Evil 1. Porque quiero hacer la brevia del Resident Evil 4. Entonces empezamos por el remake del 1. Después en febrero jugamos el remake del 2. Y en marzo en un stream terminamos el remake del 3. Estar a cerca si está cortado. Y ahora listo para el Resident Evil 4. Solo le queda su conexión con el presente. El stream original del hospital. El evento de Xbox tendría lugar el día 25 de enero a las 21 horas. Por Española. Él estará allí. En España son como... Si alguien no llega... 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 Nadie podrá salir de aquí... Xbox y Bethesda presentarán... En vivo el 25 de enero sobre... Del Del Scroll Online. Forza Motorsport, Minecraft, Legend y Redfall. La verdad es que ninguno me llama mucho la atención. Pero igual... Podríamos transmitirlo igual. Sí, el 27 sale el... El Dead Space. Que a todo esto todavía no lo compro. Uy, huele a sangre. Quiero ver si tengo alguna llave. Una llavecita... Ninguna. Hola, enfermera. Trae algo de preventa. La verdad... En PC... Creo que traía... El 2. Pero el 2 ya lo tengo. Como lo voy a comprar en Xbox... Quiero ver cuánto... Cuánto sale. Para que lloramos juntos ahora mismo... Cuando veamos el precio. Dead Space. 55.900 pesos. No trae nada. No trae nada, creo. ¿Qué trae? A ver... Puro juego. 56 lucas vale el juego. Tordillitas dijo que lo traería a 45. Oye, pero si se lo compro a ellos... ¿Me mandan a qué hora el código? Porque yo... Generalmente cuando compro un estreno... Lo quiero jugar el día en que sale. Y eso es lo que no tengo claro. Si es que el código me lo mandan... La misma noche a las 12. O me lo mandan al otro día. Para organizarme bien y anunciar el stream. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Panchi? Bienvenido a tanto tiempo. ¿Qué paseo igualmente? Armas. Agonía física. Daño cuerpo a cuerpo. La verdad es que ni lo ocupo. Cadencia de tiro. Tiempo de recarga. Capacidad del cargador. Precisión. Capacidad del cargador. Eso sí. Creo que 56. Se lo trato de instalar el 56. Aparte lo que te imaginas. Ya está para comprarlo en preventa. ¿Jugarías el show? Sí. Metí en carto ese juego. Metí en carto ese juego. ¿Qué pasa si no saludaste? Ex futuro marido. Aquí estamos con Evil Within. Este lo jugaste Pancho, ¿no? El Evil Within. Es bueno. El 1 y el 2. A mí me gustaron. Caleta los dos. Este lo compras en tu cuenta. O te mandan un tutorial. ¿Cómo a todo el insomnio? Oye, estoy durmiendo re poco. No sé qué me pasa, pero... Dormo como 4 horas diarias. No puedo dormir más. Y despierto así sin alarma nada. Pero no sé por qué. Me llegó el viejazo yo creo. Pero no puedo dormir más. Pero bueno. Espero que se me quiten en algún momento. Volver a dormir normal. 2 horas diarias. Llevo así 5 días. Oh. Las 2 horas. Súper poco. Me habría encima el cabrón que vende. Yo lo pasaba a mi cuenta. Me daba lo mismo. Total, tengo verificación de 2 pasos. Ah, ya. Porque yo la otra vez compré. Pero compré con código... Un código argentino. Y lo tuve que canjear yo con VPN. Creo que leí todo. Ok. Parece. Vamos. Creo que se viene algo bueno ahora. Es como el enfrentamiento con esa bestia gigante. Si te pasa lo de Kalisto. Es que el Dead Space ya lo conozco. Yo jugué el original y... Y me gustó. Mientras que el Kalisto Protocol era algo nuevo y... Me decepcionó. Con el Dead Space me voy a la segura yo creo. Igual que con el Resident 4. Y con el Star Wars también. Por eso no voy a comprar el Force Pokéen. Porque el Force Pokéen... Jugué el demo y no me gustó. Y además que son muchos juegos. No tengo para comprar todo. Tengo que comer también. Si lo jugué. Está en mi canal de YouTube. El juego es muy bueno. Pero es demasiado largo. ¿Este en serio? El 2 yo lo encontré más largo. Este como que dura como un Resident Evil. Pero... Es más difícil que un Resident Evil. Porque se necesita sigilo. Yo soy pésimo en el sigilo. No, 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 no. Creo por los que somos fan del Dead Space. Esperábamos algo similar al Dead Space. Y no. No me gustó mucho. Igual lo terminé. Pero porque me salió caro. Y dije ya. Jugarlo por lo menos. Pero no me gustó. Dudo que lo vuelva a jugar. Hostia puta. Hostia puta. Corre, corre, corre. ¿Cómo mató esto? ¿Abalazo nomás? ¿Abalazo nomás? ¡Ay, no! Tiene un ojito. ¡Ah, yeah! No me acordaba de eso. Cuidado, 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 cuidado. Pero mira, no me deja mover. ¡Nah! ¿En serio? ¿Le disparé al barril y lo esquivó? ¡Muévete, muévete! Estoy haciendo el ridículo con mi palita de pistola. No le estoy haciendo nada. ¡Vaneado el Boris! ¡Vane de nada! ¡No! Necesito recuperarme. ¡Urgente! Mira, esto lo he colocado. Ah, no tengo ninguno. No he dicho nada. Tengo granada. Tengo granada. Él no entra acá, ¿cierto? ¡Toma! ¿En serio? ¡Uh, cuidado! No te creo que me agarro igual. Necesito ocupar la jeringuilla, pero mira. Siempre se me sale del acceso rápido. Saca eso, saca eso. Lo primero con la pistola y después con lo demás. No, no tengo igual de rifle, creo. Tengo igual de rifle, creo. No te creo. ¿En serio? Dale. Ahí. Entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí, entra aquí. El guardián es el que tiene una cabeza cuadrada, ¿cierto? Esto es para que no sea el jefe. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Tranquilo. Tranquilo, Leo. Bueno. De nuevo me agarró en la misma. Pero ¿cómo? ¿Cómo cometo el mismo error dos veces, o sea? ¡Oh, mire, 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 mire! Ahí está el ojo. Toma, maldito. Me sale todo el rato del acceso rápido eso. Me tiene súper frustrado. Tienes que hacer lo mismo todo el rato. ¡Uh! No lo voy a apuntar nunca a este maldito. ¡Vanida el Gichi! ¿Qué tal? ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No, no! ¡No! Me hizo insta-kill. ¿En serio? Me hizo insta-kill. Tenía calés de vida, bobo. Injusto este juego, bobo. Y todo de nuevo, mira. Todo de nuevo. ¿Qué tal ojo? ¿Se dan cuenta cómo mueve el ojo? ¿A dónde lo voy a apuntar? A los barriles. Sí. El problema es que estoy fallando todo. A ver. Quémate, 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 quémate. Oye, ¿verdad? Podríamos hacer otra predicción. Para la razón. Predicción. Y a partir de ahora, cuatro intentos. A partir de ahora. El anterior no vale. Ahora sí. Ahora sí. Oye, el anterior vale. El anterior vale. Este es mi segundo intento. Me la va a hacer de nuevo. ¿Viste? Imposible salirme de ahí, bobo. Qué estupidez ahí. No entiendo. No entiendo. No, 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 no. El problema es que después cuando quiera salir me va a agarrar igual. ¿O no? Ah, no. No me agarró. Bien. Esperadle a este que se lea el ojo pollo. Pero mira cómo corre, bobo. El castellano es el hombre más lento del mundo. Se enojo, se enojo, se enojo. Toma. ¿No se pararía el fuego? Dale, ahora. No, no le apunté ninguna, bobo. Y me comió de nuevo. Juego de mierda. Vale, me quedan dos intentos. Es súper injusto porque uno dispara harto y te agarra una vez y te mata, bobo. ¿En serio? ¿En serio? Lo siento, lo siento. Como un canal cristiano, ¿verdad? Lo habíamos olvidado. Esto es que esos balazos no le hacen nada, bobo. Estoy perdiendo balas a lo loco nomás y no le estoy quitando nada. Y para variar, esto me lo desmarca. Y no queda ahí guardado. Vale, voy a tratar de mover los barriles para otro lado. Es que el barril está súper mal ubicado aquí, bobo. Eso, 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 eso. Sácalo. Bien. No te metiste, maldito. Quémate, 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 quémate. ¿Qué otro barril ahí? De ahí no lo voy a poder usar. Hasta la auto molestando justo ahí. Quiero que no te agarre, que te agarre y te mata de una. Granada, a ver. No, la esquivó. ¿En serio la esquivó? Me esquivó la granada, bobo. ¿En serio? Qué manera es sufrir con este jueguito. Tío, igual me está costando, pipe. Un visionario. ¿Qué tal, Pochita? Bienvenido. Pero, ¿cómo ponen el barril ahí? Una mandrágora, bienvenido. Estamos sufriendo. Creo que ese es para cegarlo nomás, ¿cierto? Mirele todo lo que tengamos nomás. No, no tengo curación. No tengo curación. Mira, Castellanos. Te viene persiguiendo un monstruo. Horrible, weón. Y tú vais trotando, weón. No puedo correr más rápido, mire. Desesperante este mono de mierda que no se mueve, weón. Vamos, 45. Una más. Me queda una de predicción. Yo le maté a la primera futura cueva porque le tiré hasta las chalas. Yo le he tirado de todo, pero no muere. Pero el principal problema que tengo es que soy muy lento. Vamos, queda un intento de predicción. Con el rifle y la escopeta. Sí, sabéis que el virote no pasa nada. Pero castellano, ¿en serio? ¿Cómo te ponía a descansar? No, no explotea mal. De nuevo, mira. ¿Se pone a descansar? ¿Qué es esperante, weón? ¿Dónde está? No veo nada. Ahí sí. No, no. Se movió justo. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. Necesito buscar la jeringa. Jeringuilla, perdón. ¿En serio? ¿En serio me atrapé en el auto? O sea, sí, me imagino que todos nos cansamos de una situación así. Pero si te viene persiguiendo algo así, yo corro igual. Vale, Willow Grunch. Nos vemos más ratito. Que te vaya bien en el gimnasio. No, me mató. No, no me mató. ¿Tengo otra jeringa? No tengo nada. Bueno, sé qué tirarle. Creo que había otra sala que tenía otra jeringuilla. Otra sala con jeringuilla, digo yo. Y mira, weón. Oye, los puntitos los que no tuvieron fe que ganaron ahora. Espera, espera. Ahí sí. Me da rabia dar puntos los que no tienen fe, pero bueno. Es la vida. Perdí mi money. Mira, igual pensé que lo iba a lograr en menos intentos. Pero se me complicó mucho esto. Creo que vine muy mal preparado. No tengo lo suficiente aquí para poder matarlo tranquilo. Vamos, vamos, que se puede. Tengo que usar bien los barriles. Esa es la clave. Pero es que el barril, ¿cómo está aquí atrás del auto, weón? Ni siquiera estoy cerca de matarlo. Estoy así, haciendo pura estupidez. Toma. Me agarra igual. Me agarra igual el maldito. ¿Cómo lo maté la otra vez? Ya ni me acuerdo. Ese virote no tiene ni un brillo. Ni un brillo ese virote. Vamos. Creo que quiero otra jeringuilla. Sí. Es que OBS anda... Bueno, en realidad no sé si OBS. Creo que son los servidores de Twitch. Claro, estoy perdiendo muchos fotogramas. He perdido 4.000. A ver, esperemos un poquito. A ver si se estabiliza. Incluso tuve que cortar este en un momento y iniciar otro. Luego se pueden hacer virotes. Sí, se pueden, pero es que aquí necesito fuego. Los virotes son... Por el momento tengo virotes normales y otros que son como para cegar. A ver, voy a intentar bajar un poco el bitrate. Anda súper raro Twitch últimamente. Están 3.800. Voy a bajarla a 3.500. A ver. No, ni con eso se estabiliza. Dice... El otro día tuve una pérdida de 100.000. Yo llevo 6.000 perdido ya. Pero a ver, esperemos un poquito. A lo mejor ahí se estabiliza. A ver. Perdiste 2.500. A ver, esperemos un ratito. Esperemos un ratito a ver si se arregla. Oye, que me tiene estresado este juego. Así que quiero puro terminarlo. Más encima... Ya lo había jugado dos veces antes y aún así me está costando. Eh... 7.000 frames perdido ya. Sí, sí, hice un test de velocidad y mi internet va bien. Lo que hice también fue un test de... De los servidores. Y... Y los servidores todos estaban con problemas menos el de Miami. El de Miami me dejaba transmitir a 4.000 de bitrate. Y lo di 3.800. Que anduvo bien hasta ahora y mira. Volvió a caer. A ver. Vengo en un segundo. Voy a ver una cosita y vuelvo. Sí. Vengo a ver una cosita y vuelvo a la 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 cosita y vuelvo a Ya, mira, hice un test de velocidad Y también me sale el ping Va todo bien Yo, por ejemplo, no sé, abro algo, me carga súper rápido Cuando subo, por ejemplo, hoy día subí un video a YouTube Que duraba 3 horas y lo subió en 5 minutos Lo subió súper rápido El problema son los servidores de Twitch Desde que se cayó Twitch la otra vez Que tuve problemas para iniciar stream Hice el test con el programita Para ver los mejores servidores, cuál está mejor Y todos bajaron mucho su calidad Entonces, hoy día tuve que cambiarme de servidor Porque el de Buenos Aires no andaba bien Y mira, estoy en el de Miami Estoy perdiendo caleta de fotograma No sé si seguir así transmitiendo Y bueno, yo tengo Movistar hace como 2 años y medio más o menos Nunca me falla El problema estoy seguro que solo es server de Twitch Desde que se cayó la otra vez que empezó con problemas Esperemos a ver si se estabiliza un poquito Por lo menos para matar al enemigo Que lo logro matar Ahí creo que se estabilizó Ahí está en verde Dejé de perder frames Vamos, démosle Sí, pues viste Están todos los servers mal Todos los servers mal No sé qué les pasó En Brasil hay uno Pero está con un bitrate súper bajo Como que no me deja darle mucha calidad Tendría que transmitir como a 480 Una cosa así Es muy rápido Es muy rápido para lo lento que soy yo Mira Estoy haciendo algo distinto Creo que llegué a otra fase Mira el Seba que es positivo Dice que toda la semana va a estar igual de malo Ahí abrió el ojito Toma Espera, esperan Así estoy bien disparándole de nuevo Ay, me encerré ¿En serio? Ay, me comió de nuevo Pero es que ¿Cómo va a ser tan injusto esto? No te puedo creer Que no tengo bombas Pues las gasté La gasté toda Qué rabia Bueno, habíamos llegado a otra fase 47, bueno 47 muertes Mira, justo se movió Mira, se buggeó el barril Cuidado, el soul se atrevió a tanto No, no le apunté ningún barril Ninguno Cuidado que viene Cuidado que viene Qué lentitud Castellano Qué lentitud ¿Puedo dejar esto? Cuidado, Panchi Gracias por haberte pasado por el stream Que te vaya súper bien Gracias por los consejos Lamentablemente no tenía aquí granada para usar Porque la había gastado Pero creo que ya sé lo que hay que hacer Creo Toma No me quedé sin bala En serio Tengo virotes Pero de los malos Y como que no le hacen mucho daño Vamos Vamos a buscar la otra jeringuilla Mira Hacé la segunda fase Pero sin LPG No entiendo No entiendo nada con este juego Sí, sí, sí Puedo hacer virotes Creo que aquí voy a ocupar la La granada Tengo dos nomás Tampoco tengo muchas Pero de nuevo Pero qué injusto este juego ¿Cómo te va a matar de un golpe? ¿Qué tal Seba? Bienvenido Aquí estamos Sufriendo A ver Ordenémonos A ver ¿Qué estoy haciendo mal? Todo Estoy haciendo todo mal Enviar virote Qué rabia No puedo salir de esto Mira Ya me da risa Ya está a altura Por elante Que te agarre con la mano Me pego igual Ven, ven No, no estuve ni cerca De pegarle La pata Ven que aquí tiró En serio Según yo El barril Lo exploteé al lado De él Debería haberle pegado Viene Tiró un auto Sí Voy a tener que hacerlo A los Dark Souls Ir mirando mi barrita De stamina No, no puedo Mire Con calma Con calma Con calma Con que cueste No había nada No había nada En serio Bueno, Alejandro Bienvenido Llegaste justo Para verme Bueno, en realidad A la hora que hubieras llegado Me hubieras visto muriendo Igual Lo único que he hecho Iría Morir Moriré Por favor En serio Ahora, 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 ahora Saca el ojito Granada Granada Granada, granada, granada La tiré mal La tiré mal Ahora La otra Esa sí Esa te cayó Toma Cuidado que cuando te agarras así Te mata de una Cuidado que estoy lleno Sin munición No puedo creer Dale Dale, dale, dale Dale Ay, en serio Qué horrible Qué horrible esta pelea Cuánto rato llevo aquí No tengo idea Vamos Lootiemos Era súper injusto Porque te agarras una vez Y te mata de una Bueno, Enrico Bienvenido de nuevo, papu Llegaste justo Para darme la suerte ¿Viste? Viste la suerte Que necesitaba Muchas gracias, afición Este para vosotros Qué manera de morir aquí Ricaneta Morió muy Creo que como nueve veces Más o menos Pero creo que no murió Si no me equivoco Había otra batalla Con algo parecido Acá hay algo Acá hay algo Ah, lleno de cosas Pero que con la desesperación Del enemigo No podía haber nada Pobre Una pelea Es como el Claro, es como el Nemesio Claro Nunca, nunca se aburre Buenísima Capítulo 10 Capítulo 10 completado Guardar Por favor Está estabilizado ahora El directo, ¿cierto? Hace rato que no me marcan rojo Parece que va bien Bien Capítulo 10 más 1 Son 15 Capítulo 11, claro ¿Va bien? ¿Va bien? El cáncer Igual me da pena Castellanos El juego lo pasa Súper mal Lo pasa todo malo Es una estupidez Demonic Es una talla Así como de niños De 5 años Pero igual Uno no Evita decir el número Pero es una tontera Que en algún momento Se me tiene que quitar Tengo que decir el número Como corresponde ¿Viste? Voy a decirlo nomás Capítulo 11 Reunión Oh, este capítulo Igual es estresante Ahora que recuerdo Como el 12 más 1 también Creo que si hay algo acá ¿Qué tal si rompo esto? Ah, el 12 más 1 lo conocí Vale, a ver A ver cómo voy de Sí, tengo jeringuilla Voy a ocupar una Para ir al máximo Eh, ni siquiera llegué al máximo Pero por lo menos Algo me mejoró Parece que el manicomio Es el único edificio intacto ¿Cómo es posible? Esa es la respuesta De Monique El que te dijo El Enrico Eso automáticamente me recuerda A Silent Hill Luego los carrusel Al 1 y al 3 ¿Por aquí? Ah, mira Hay varios Yo me conocí a uno nomás De Monique Yo conocí a una sola No Espera, espera Había un caminito por acá Puede que haya algo interesante Voy a ir a buscar Ah, no No puedo pasar por ahí No me deja ¿Cómo? Mira Black Hair Curse Esa es la que nos persigue Esa es Laura Me agradan estos cabros Ordinarios y degenerados Son mis amigos Dice Enrico Degenerado Más encima lo dice Degenerado Vamos Oye, mañana No sé si seguir con Ori O jugar Mario Kart Porque igual ayer El Drakerman Que es amigo del canal Que siempre está En los directos Me dijo que se lo compró recién Entonces quería jugar No jugamos ese día Al Mario Kart Podríamos jugar Mario Kart Un ratito Y después nos cambiamos al Ori Además mañana Puedo jugar de 5 a 8 Tengo 3 horitas Para hacer stream Buena idea, ¿cierto? Un ratito Mario Kart Un par de carreras Y después jugamos Ori El capítulo empezó Muy tranquilo No recuerdo Que es lo que se viene ahora Pero Muy tranquilo esto Uh, mira Una Magnum Magnum Revolver personalizado De gran calibre Que dispara potentes cartuchos Parece muy usado Y no me Esto es el 12 mauro Que encontré Pero está largo Que te llena toda la barra Como el terbi Imagínate Es que la imaginación De la gente Ordinaria Es pavo Aquí en Chile Sobre todo Es broma Para cualquier número Para quien tú te imagines No, pero no le dije Ordinario al 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 Demonic Es decir A los que inventan Esa broma No, no, no Oh, me dio como Claustrofobia eso Me empecé a desesperar Están dando muchas cosas Muchos botiquín Magnum Algo se viene No, lo fallé Lo tengo a medio metro Y lo fallé Tiene un bidón atrás Me esquivó Quémalo, quémalo, quémalo Le gasté como 6 balas en él Me da encima 2 las tiré para afuera Si, por eso vamos a jugar Cuando termine el Evil Within Vamos a jugar el remake Del Resident Evil 1 En serio Te reventé la cabeza Y te pusiste a escalar Igual Como sabes Por el dibujo De la Vale Y por la otra vez Ella subió un dibujo Que tú le habías hecho Parece que era como Un emote O no Algo así Y te etiquetó Pero había dicho Que eras tú Y de ahí lo saqué No sé si te etiquetó O no Pero lo supe desde ahí Desde un dibujo Que le hiciste tú, creo No me acuerdo bien Cómo fue Pero creo que sí fue Vamos a matar a alguien Con sigilo No, mira Con sigilo Se dio vuelta El maldito Y yo en general Para los nombres Tengo buena memoria Para los nombres Pero para otras cosas No tanto Para las balitas Que me había costado Tanto conseguir Estoy perdiendo En puras tonteras Aquí Acá Vamos Muévete 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 No Mira Me esquivó No sé si me conviene Gastar aquí Todo lo que tengo Yo creo que mejor me voy Y mejor me voy Vamos a él Veo balita Buenísima Y me voy por acá ¿No era por aquí? ¿Por aquí? ¿Será o no? Tampoco Tampoco Se llenó de enemigos aquí Y no tengo ni balas Encima me las esquivan Las poquitas que tengo Me las esquivan Qué horrible Qué horrible Bueno machito ¿Qué tal? Hoy día sí Está lloviendo torrencial Aquí hay narica Que se estáis perdiendo La lluvia más fuerte Que ha habido En la historia A ver Busquemos el camino Porque estoy gastando Todas las balas aquí Cúbrete No Aquí llueve poquito De nada misma ¿Todo cómo salir de aquí? Está creyendo No Lo que sí hubo el otro día Hubo un ventarrón Súper fuerte En la tarde Me acuerdo que corrió Mucho viento Hace como Tres o cuatro días atrás Más o menos Llega antigua Ahí está Pero No Pasa Pasa corriendo Pasa corriendo Recupera 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 La abrieron ellos Claro Ahí está la llave Buenísima Aquí ven esa área Rural Desértica Oye ¿Cómo que rural? Cada día Están tan peor A mi ciudad Ustedes Me voy a tener que banear Nomás Puso un respeto Son malos con el pueblo Esto es solo para sacar las balas Bueno Algo que sea Rural Desértica ¿Qué tal? Bienvenido ¿Por aquí? ¿Por dónde bajo aquí? No tengo idea Ah, por acá Marginal o favela Van Matito merece ser baneado En un 25% El Enrico creo que merece más ¿Cierto? El Enrico merece más Por todo lo que he dicho Últimamente Lo está ganando ¿Viste el final del mayor Sí Si me quedé hasta el final A lo mejor comenté poquito En el stream de Laval Porque estaba editando Justo en el stream de ayer ¿Viste que yo jugué dos juegos En un stream? Entonces tuve que descargarlo Y editarlo Para que queden dos capítulos separados Y mientras editaba Estuve viendo el final Estuvo bueno Además que Laval Le sacó todas las máscaras Así que El final Fue sencillito Lo mató súper rápido A mí me costó caleta Cuando lo maté Porque no tenía la máscara Especial Y me demoré mucho en matarlo Me costó mucho ese final Pero estuvo bueno Estuvo bueno el final Vamos, sin miedo al éxito 8% ¿Y cómo me sientes viajar en llama? Nunca he viajado en llama Algún día Sí, tal cual Yo saqué hartas máscaras Pero no todas Y me faltó esa que Que te ayuda En el final Y lo maté con la espada Con la espada Con la que uno empieza el juego Me demoré como media hora En matarlo Me demoré caleta Cuidado No te creo Me acercó súper rápido No alcancé a Hacer nada Dice La fiera de edad Yo igual lo usé Pero como que no iba con nada Y he recomplicado el combate Si no la usé Buena Tony Bienvenido Recién llegué Mi papá fue a firmar un papel Para los veteranos de guerra En el canal de Beagle ¿En serio? Hoy se termina Te perdiste muchas muertes Pero La idea es terminarlo hoy día Aunque no sé si lo logre Porque he avanzado re lento Veamos Veamos hasta donde llegamos hoy día Igual es bien hoy día Podemos quedarnos hasta más tarde No Pero es muy rápido Tengo que llegar a otro lado primero Si no me va a matar todo el rato aquí Hoy 50 muertes Ni que fuera Dark Souls esto La lluvia no deja concentrar La lluvia no me deja concentrar Vamos Parece que tengo que volver Ah Pero no puedo volver No puedo volver Porque esto está muy alto A ver Hay que esperar Que se mueva hacia algún lugar Y ahí empezar a nadar ¿No? No sé cuál es la ruta Ese es el problema No sé cuál es la ruta A seguir Mira Me va a matar de nuevo Sube, castellano Sube, sube, sube No sube, castellano No sube No hace nada Este personaje Es el más lento de la historia De todos los juegos Qué horrible Sintió nostálgico ver el final Eso que terminamos Primera vez el año pasado Yo lo terminaba una vez nomás Hace como 3 años atrás Y sí Por los finales Los celdas son siempre nostálgicos Bueno Los celdas A mí me gustan mucho Están haciendo campaña y leyes Para conocerle Algunas casas Carnet de socio Por ejemplo Qué buena Qué bacán Antonio Por tu papá Hay que dispararle quizá ¿O no? Creo que hay que matarlo Ah Ya sé lo que hay que hacer Mira Eso era Uy, castellano Por favor Buenísimo Creo que con eso Igual lo puedo botar El cuerpo ¿No? A ver Sí Uy, está temblando Está temblando Sintió un movimiento Súper brusco ¿Y qué te persigue? Es un monstruo raro En el agua No sé qué será exactamente Pero Pero hay que tirarle los cuerpos Para que El enemigo venga Hacia él Corre Creo que llego Creo que llego Creo que llego Creo que llego 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 Llega Castellanos Por favor Ahí paró Ahí paró El temblor Corre Déjame la Play 5 Lo primero que cuido yo Cuando Cuando tiembla Son las consolas De una Si las afirmo Oye Voy a buscar Agüita Se me acabó Castellanos Será más lento Que Ita Si es el personaje Más lento De cualquier juego Que yo haya jugado Vale Con eso te digo todo Incluso peor Que Alan Wake Peor Porque se cansa Y se queda parado Ya Ahora si Corres Si tembló Pero fue como Un movimiento brusco Nomás Y se calmó De una Junta luz Por si acaso Mejor Mejor Ni hablemos De luz Porque yo Tengo una mala suerte Con la luz Pochita Se me corta Siempre La luz Cuando estoy En stream Siempre Super No No Si ya Se detuvo Fue cortito Tengo unos mega Internet Y guárdalo De una carpeta Por si se cae El Internet Vamos Y acá No tengo más curaciones Podríamos ocupar El 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 Total Agarra las consolas Y corre Soy de Kiki Y aquí igual Se sintió Pero poco Buena Mauro Bienvenido Aquí igual Fue como Un movimiento brusco Así Cortito Parece que La zona de Arica Esa en particular Porque la Vale Igual se le corta Si Ella vive Re cerca Y en esta zona De acá Siempre se corta Como se me corta A mí Y a ella también Y a re mala onda Porque no está Incluso a mí me pasó Con un estreno Con el estreno De la Black Tale Y Estábamos lo mejor Aquí jugando A Black Tale Y se me cortó La luz Caraca Para los esternos Que se vienen Tengamos suerte Parece de la sofás Esa foto Ah Con el fondo De la ciudad Así Sí Como todo destruido Compré el Fire Emblem Engage Oye Yo nunca he jugado A un Fire Emblem Me gustaría probar Algunos de repente A ver qué tal Oye Aquí sale Rubik De nuevo Es el de la sofás Solamente va a Play 5 El remake Que salió hace poquito Está en Play 5 Y PC Que va a salir ahora En marzo Pero el remaster Que se ve igual Súper bien Está en Play 4 El original Es de Play 3 Pero el remaster De Play 4 Se ve súper bien Un pep Bayoneta Origins Por Play Asia Ojalá no me roben El envío Eso Harían ventric houses Y fue muy entrete Podríamos probar Algunos de repente A ver qué tal Uuuu Mira Mira, mira, mira Mira ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No te puedo creer Que no tengo munición Bueno, en realidad Nunca tengo munición No sé de qué me preocupo Muévete 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 Yo creo que se demoraron Deberían haberlo sacado Antes en PC Pues antes de la serie Pero bueno Igual Falta poco Para que salga Bueno A mí el remake Me gustó Caleta Pero igual Yo siento que es necesario Porque el remaster Se ve súper bien Es un juego que El original Ni siquiera tiene 10 años Todavía Bueno Este año cumple 10 años Podrían haberle hecho Un remake No sé Al Uncharted 1 Por ejemplo Ese es más antiguo Y lo necesitaba más Mientras que el de Last of Us Ya tiene el original En Play 3 Y tiene el remaster En Play 4 Y Bueno, yo compré el remake Porque soy muy fanático Del de Last of Us Pero no era necesario Todavía No sé cuál De los dos reñones Venderé Pero de que cae Cae Es muy bueno Ese juego Regazo Deben que saquen el juego Después de la serie Porque la gente Querrá comprar una Play 5 O una PC Para jugar Quienes no lo hayan jugado También Pues claro Sí, igual Tienes razón El Dead Space Me pasa lo mismo Igual El Dead Space Remake Se ve bacán Pero el original Se sigue viendo bien No envejeció mal Ese juego Pero bueno A mí me gustaría Un remake De otros juegos clásicos Por ejemplo Un remake Del primer God of War Sería bacán Un remake Del Soul River Del Silent Hill 1 Metal Gear Una cosa así Pero el de Last of Us Estaba como muy Muy reciente Para sacarle un remake Creo yo A mí me gustaría Un remake Del Ico Pero no creo Que lo hagan No, con el estilo Antiguo Con el estilo clásico Hack and Slash Pero con lo gráfico Actual Eso sería bacán Esto es obra suya Porque ese remake De Play Trader 60 tiene que ser De Play 2 ¿Cierto? Yo pienso lo mismo De Play 2 Para abajo Mira, está todo destruido Aquí Yo creo también ¿Cierto? Para amortiguar un poquito Lo que gastaban En la serie ¿Se da usted cuenta De que nadie Va a sustituirme ¿Verdad? ¿Qué onda esa enfermera? Es rara Bueno, todo es raro Aquí en este juego Guardemos 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 Un remake De la saga Jack and Daxter Dice Oye, yo nunca he jugado Uno de esos Nunca he jugado A un Jack and Daxter La enfermera Me da ansiedad Dice Es que rara ¿Cierto? Es extraña Es como que se está Todo desmoronando Y está súper tranquila Así como que no le va a sanar Oye, creo que tengo gel Para mejorar algo Veamos, a ver Tengo repoco gel Yo pensé que tenía más 3.650 Reserva Armas Agonía Armas Reserva Físicas A ver ¿Me pide 30.000? ¿En serio? ¿Para subir A 10 segundos En el sprint? ¿30.000? Caleta Armas Multiplicador Cadencia de tiros Mejoremos algo así ¿Oye que nada lo jugaste Cuando recién compraste La play 5? Es que En el O sea Cuando compré El Uncharted Lost Legacy Venía de regalo Un Jack and Daxter Pero no me acuerdo Cuál era Y lo probé un ratito Y como que no me gustó Pero Jugué re poco Jugué así como 20 minutos Una cosa así A lo mejor Hay que darle más tiempo Los Crash Bandicoot Me gustaban mucho Los primeros Pero ya hay remakes Podríamos hacernos Todos logotomía ¿Por qué? Lobotomía Gracias Al final bajaste Los bitrate O eran Las dos cosas Tuve que cambiar De server Y bajar el bitrate Por ese día Estoy transmitiendo A 720 Nomás Porque 1080 No me dejó Pero bueno Por lo menos Ha fluido El stream No, no, no No quiero entrar ahí De nuevo Bueno, tengo bala Oye, horrible aquí Pero vamos Con toda la fe Oye, esta parte En 4K Hoy día A 720 Igual cuando Descargue el stream Voy a tratar De renderizarlo A 1080 Voy a ir a YouTube A ver si se ve mejor ¿Qué voy a hacer aquí Sin bala? No sé cómo pasar Esto sin balas Tengo Tengo 3 de rifle Y voy a fallar Dos de ellas A ver balita Bien Algún que sea Los Rayman Los Rayman Los quiero jugar Esos los tengo Tengo los antiguos Y tengo el Rayman Legend Y el Origin También Uh, cuidado ¿Una pistola? Párate Yo sí me acordaba De este capítulo Pero yo pensaba Que era más adelante Como en el capítulo 14 Por ahí No, pero ¿Por qué Hice eso? Toma Sin munición Sin munición Siempre lo mismo Vamos a ver loco Con este juego En serio Ya no lo estoy Buenísima Bien Juega Legend Pero full No solo principales ¿Ya? ¿Pero y el Origins No es necesario jugarlo? Yo terminé en Zelda Y ya no sé qué jugar Pero si tenéis juegos Hay harto En el Play Hay varios ¿Mismo de Last of Us? ¿Por qué me habéis preguntado recién? ¿También está instalado Ahí? Ese te va a gustar harto De Last of Us Es muy bueno Igual tiene sus partes Estresantes Pero Pero no tanto Como en Zelda Porque en Zelda Igual hay que pensar harto Para los pulls Y todo Y en The Last of Us No es así Si lo jueguen normal Lo voy a pasar bien He tirado el DLC De Gerardo El magia Sentía que si seguía jugando No jugaría nada más Oye El DLC Creo que es bueno El tipo lo terminó hace poquito Y me contó que era bueno Yo sí Yo soy de Arica Seba Estoy disparando con esto Porque es lo único que tengo Muérete por favor Super frustrante El Rayman Legend Oye ¿Qué onda? No dejan de salir aquí Uh Cuidado Super frustrante El Rayman Legend El Origin es como El Crash Uno es más simple El Legend es como El Crash Se te destina más cosas Ay no Bien Buenísima No ¿Qué onda esta parte? No puede ser que salgan Infinito Vámonos mejor Creo que se fue de viaje Esta semana La próxima dice Que está en la playa Bañándose Y sintió el temblar Dice Que a lo mejor En la playa No se sintió tanto Yo como estoy quieto aquí Eh Me sintió más Porque se me movió El monitor No te creo Pero ¿Por qué morí ahí? No entiendo Esta parte ¿Cierto Pipe? Esta parte es horrible ¿Se le hace fase Medio chill? Claro Tiene sus partes Estresantes Pero no como De que haya que pensar Tanto como en los Pules del Mayoraz O en los templos Hay partes Estresantes Porque hay que tener Un poco de sigilo Para matar a los enemigos Pero nada Del otro mundo No es un juego así Como para pasarlo mal Y un juego lineal Un juego lineal No hay como perderse En el camino En el de las sofás Ayer ya no quería Pasar en el celda Dice Si Es que esas partes Finales tenían Harto pulo Sobre todo Para sacar Las máscaras Que te faltaban Hay que hacer Algo aquí Porque no puede ser Que salgan tanto Algo tengo que hacer No me acuerdo Este tipo Activa eso Un 9 para allá Tiene que ver Con los que están acá No entiendo Si Si ese juego No creo que le cueste Y le va a gustar Yo creo que por la historia La historia es re buena Y la música es bacán Y si lo juega Va a poder ver la serie Voy a spoilearse Estaba robando En el sky Eh Dale Es que los voy a agarrar A granada Uy tengo la magnum Pero No tengo bala Ah no Si tengo bala No he dicho nada Tengo bala Eh Plócalo acá abajo Pero primero Batemos esto Con esto Los remates Cierto Son bacán El nivel de detalle Que tiene es bacán No tengo bala De nada En este juego No tengo bala De nada ¿Viste el poder De la magnum? Está como exagerado ¿No? El poder de la magnum Es la mejor magnum Que he visto En un juego Pero por lejos Nos manda la cresta A los enemigos Mira, mira Abre ¿Por qué ser un cerebro De fondo en el menú? Cerebro de fondo En el menú Ah Es que este juego Tiene mucho que ver Con eso Con lo de los cerebros ¿Viste la bomba En el aire? No Es que él tenía una bomba Y yo creo que cuando lo maté Explotó Al mismo tiempo Creo Ah Ya me están trolleando aquí A ver Escóndete aquí A ver ¿Cómo entro? No me acuerdo ¿Cómo entrar aquí? Ah No me deja Toma Ahí ponía que los productores Alguien encargado de la serie Le habían prohibido Jugar el juego A Pedro Pascal Y él lo jugó igual Pero dijo que era muy malo Como para poder terminarlo Y al final Un sobrino de él lo jugó Y él iba viendo Oye, va acá la magnum Fue muy buena Ya, pero Quiero entrar No Traspasó Calma, calma, calma Él lo mató Así que él lo mató Toma Ese lo mató Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Muévete, castellano Por favor Esta parte me tiene enfermo No tengo bala ¿Cómo lo mato ahora? ¿Cómo lo mato? No tengo nada Para atacar Estoy cero En todo Pirotes tiene que ser Lo único que me queda Aparece Aparece Maldito ¿Bajó? No sé cómo entrar aquí No tengo idea No tengo idea Los ratos se llevan la saca Que raro No sé cómo entrar aquí No me acuerdo Había que hacer Aquí queda uno solo Uy, este juego Me va a volver loco Me va a volver loco Este juego De mierda El remake de The Last of Us Lo aumentaba la inteligencia artificial Sí Al menos normal Se siente un poco más difícil Me está dando ansiedad Sí, este juego Esta parte en particular Vamos ¿Se salió la alerta? ¿En serio? A ver Voy a tirar una alerta Random A ver Oh, sí No están saliendo la alerta No están saliendo la alerta Así que no gasten puntitos Por hoy Están bugeadas las alertas Para variar No tengo balas de eso Tengo tres de escopeta No, pero cómo no le va a llegar Está bien que una escopeta Pero cómo Tampoco alcance Eh Tengo que atacar Si es el problema A ver Con el rifle Lo único que tengo Carga rápido Carga rápido Por favor Toma No tengo más munición Eh Virote Pégale 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 Oh, con los golpes Cuerpo a cuerpo No le quito nada Vale Vale, bochita Que coma rico Nos vemos más ratito Espero que cuando vuelvas Yo haya pasado a esta parte Me gusta ver cómo le vuelan las cabezas Cayó Siete menos seis Cada día inventan un número nuevo Quémalo, 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 quémalo Toma Bien Ya, a ver Me quedan las de la Magnum Toma Te explotó en la cara Maldito No Había un explosivo al lado Y no lo vi ¿No morí? Bien Vale, ahora sí Te agarro A balazos con la Magnum No, pero el alcance El alcance Mira Lo tengo en el hombro ¿En serio? ¿No te puedo creer que no lo puedo matar a él? ¿En serio? ¿No lo puedo matar con la Magnum? Quiero Oscar arriba, maldito Espérate nomás Espérate nomás Dispara, dispara Toma Bien Qué horrible este juego Ya, creo que lo maté a todo, ¿no? Esto no se abre nunca ¿Cómo entrar? Queda uno Queda uno, queda uno, queda uno No Escopeta Dale, escopeta, 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 escopeta Creo que es por acá ¿Sí? ¿Que no hay otro camino? Oh, por fin Dale, bien Me gasté todo Me gasté todo lo que tenía Pero pasamos Espero que esto sea un checkpoint Que si me matan aquí Partan acá mismo No, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por ahí hay un zombie Por aquí Bueno, el gel igual se agradece Para mejorar cosas Pero necesito otras cosas ahora Necesito curación Balas Eso, bien De los cruces Suena, torero Viste que mal que la alerta Estén buggeada Me da rabia cuando pase eso Vale, la idea de esa puerta No entiendo Igual llegaba por acá Bueno, no sé Tengo dos escaleras Tengo esa Y esta y las dos me llegan al mismo lugar No tengo ningún botiquín por ahí Yo voy a tener botiquín Si nunca me dan nada Ocupo OBS 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 Studios No ¿Y cómo los mato Si no tengo nada? Y si voy sigiloso Con el sigilo que me caracteriza Mira, ¿dónde subió él? Me quedé mirando un bug En vez de arrancar ¿Te dieron cuenta, no? Me quedé mirando un bug Y por eso me mataron Ay, ¿cómo tan despistado? Me quedé mirando un bug No aprendo nunca Error trae error Sube, 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 sube Tío, ¿cómo me está esperando ahí? Chao, chao Chao, los vimos Listo, me voy Me voy Y no sé qué le pasaron A la alerta Estaban bien Hace un rato ¿Y esto no se mueve? Ah, sí, se mueve Pero súper despacio Yo estoy buggeado Lo tengo claro Cáete, cáete, cáete No Me da risa como se cae Es como súper falso Esa caída No, cuidado Ay, por reírme De la caída De nuevo En serio En vez de preocuparme De matarlos Tranquilito Me empiezo a burlar Me empiezo a burlar Y ahí el karma llega De una Recoge todo, recoge todo Súper lento esto Aquí no puedo fallar Porque si me tiran algo Muero de una Estoy tan mal de vida Que no aguanto Ni un golpe Bien, cáete Maldito No, no se cayó No, no se cayó Oh, y antes se caía En serio Mira, por burlarme Delante de sus caídas Ahora no se caen Ahí sí No, no, no No, no No veo nada No veo dónde me atacan Ya te agachado Mejor Bien, llegamos Baja, baja, baja Baja Oh, qué estresante Esta parte del juego ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Hay algo Hay balas por ahí Pero no No se puede llegar Oh, punto de control Qué bacán leer eso No Oh, justito Bien Baja La llave Oh, va a guardar Qué livio escuchar Esa música ahora Quiero ser Estás cantellanos 11 de julio del 2012 Han pasado casi 6 meses Desde el accidente Y Mayra y yo Cada vez estamos más distanciados Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta más sencillo Ahogar mis pensamientos En whisky Supongo que mientras no Afecta mi trabajo Lo que haga en mi vida Privada Es cosa mía Por fin He conseguido que Mayra Se sincere conmigo Pero ahora estoy más preocupado Que antes No sé qué es peor Que Mayra esté paranoica Que haya perdido la cabeza O que sea cierto Eso que dice Que el incendio No fue un accidente Me merece que confíe En su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios ayude A quien haya hecho esto Quiero presumir Que yo me sé esa melodía ¿En serio? Oh, qué bacán Podría subirla A mí me gusta esa canción Además que Automáticamente me recuerda A este juego Porque en el 2 Igual la La ocupan Para los puntos de guardado Ya quiero saber La historia de este juego Porque quiero jugar Ah, vale Te entiendo Te entiendo Todo acá Igual es bien enredada No sé si Si se entiende mucho Hasta ahora Lo que hemos visto Como que tendría Que jugarlo Para entenderla bien Porque a lo mejor Hay notas que me perdí Que no queda Todo claro Eh, qué problema tiene Y si tengo muchos problemas No entendí Absolutamente no Yo tampoco Y eso que lo estoy jugando yo Parece cama de cerro Eh, armas No, voy a guardar Todo el gel posible Para mejorar la resistencia Me pide 30.000 Caleta Pero lo que sí tengo ahora Es una llave Hola, Kaide ¿Cómo estamos? Bienvenido Nunca Esa No Yo quería balitas Quería No sé Algo bueno Bueno, igual Necesitaba gel Pero necesito más Otras cosas ahora Vamos Voy a guardar aquí Pero yo creo que voy a guardar En otro Slot En otro punto guardado Por ahí Si acaso La cagué Hay una silla de ruedas Sí, po Gel Igual moco Claro Oye, espera Guardé aquí ¿Por qué me salen menos horas de juego? No puede ser Pues si guardé recién ahí Ahí sí Qué dificultad lo juego Lo estoy jugando en normal Pero aún así Me está costando caleta Mucho Sabéis que la estoy sufriendo Todos los capítulos Pero todas las veces que lo jugué Me pasó lo mismo Encuentro que Súper rara la jugabilidad El 2 un poquito más sencillo A mi gusto Un bug, ¿cierto? Urge mejorar esa resistencia Acá Mirá, balitas Buenísima ¿Quiz man? ¿Quiz man? Mira, más gel Buenísima Corre No, esa no la voy a desactivar Porque ahora Es súper poco el espacio Que me da Muy arriesgado De Kidman, ¿cierto? Creo yo Porque aparte Otro personaje que haya Femenino De acuerdo Pensé que me iban a dar Un botiquín por aquí Y no me dan nada Uy, ustedes no los marea La cámara de este juego A mi este juego me marea mucho No sé por qué Porque en tercera persona Estoy acostumbrado a jugar Juegos así Pero este juego Me marea caleta El 2 no El 2 es distinto No sé por qué Pero este sí Siempre, cada vez que los juegos Me marea A ti no, manchito A mí sí Vamos No encontré ni un botiquín No había ni uno El segundo igual es raro Pero Pero se entiende un poquito mejor Yo creo que lo juega muy cerca Yo creo A ver, a ver Me voy a alejar Por ahí Puede ser, ¿o no? A lo mejor estoy muy cerca Podía los bordes negros Me mareaba Pero ahora no Yo creo que ya no me acostumbré Geno porque ya lo he jugado Varias veces Tercera vez El primero me mareó Por ahí no hay que ir muy lejos Ahí sí Por ahí no estoy tan cerca Como estaba recién No, 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 no Había que tirar algo Me equivoqué No, me equivoqué Me van a matar aquí No, no, no Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Que esté ya No, no Te creo Y aquí tengo que calcular ¿Cuánto se demora en abrir eso? Calcular los segundos No me di cuenta Que vi un monstruo atrás ¿Verdad? ¿Verdad palmareo? ¿O una coca? ¿De cuál coca estamos hablando, Tony? Un cigarro con Coca-Cola Mira, sanito A mí nunca me gustó el cigarro Nunca fui bueno para el cigarro Un par de veces Tuve que haber probado Pero nunca me gustó el olor Baja súper rápido Se me salió el oriqueño No lo puedo evitar Bueno, mal no pierdo alma aquí Si no, estaría en cero todo el rato Eso sube Cuatro Cinco Deis Ya, pero ahí alcanzo a pasar Baja de una No hay ningún cuerpo Que pueda utilizar aquí Como para La cinta un poquito Tírate, tírate Ahora, ahora, ahora Ábrete Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Otra vez el kilo Me la hizo en donaciones Por interno Me desaparezco un rato Y pasan Sí, el kilo Se rajó con 62 dólares Creo 61 con 20 Imagínate Y me dijo aquí Mi mil de aporte Se rajó con 60 dólares Vale Creo que aquí puedo llegar Reuna, ¿cierto? Ya por algo está ese cuerpo ahí Pero quiero saber bien Para dónde tengo que ir primero Aguanta Ayúdame Esto está plagado Voy a comprarme un prestigio Tal cual Voy a comprar dos Voy a comprar dos prestigios A ver Lo tiro ahí Tengo que llegar a esas tablas de acá Aguanta, Kidman Aguanta, aguanta, aguanta Yo creo que desde aquí le disparo Voy a llegar más rápido Y fue tal cual Para el Dead Space Bien ahora Vale, Castellanos Por favor, nada Oye, mira Castellanos Para correr, Spenker Pero para nadar Mira Para nadar no es tan malo No, me rompió la tabla El maldito Súbete, súbete, súbete Súbete ¿En serio? Sí Sí, aquí Por ejemplo Yo cuando fui a Machu Picchu Igual Tony Hay que masticar hoja de coca Y ayuda harto Para no apunarse Yo mastico hoja de coca Tony Para relajarme cuando tengo ansiedad También sirve para eso Igual ya había escuchado lo mismo Para la ansiedad Cierto, Pipe Esta parte desagradable Es como que todo el juego es desagradable, ¿no? Como que es para puros sufrirlo nomás Ah, me equivoqué Me equivoqué Lo tiré muy luego No calculé bien el A ver Me la juego nomás Me la juego, me la juego, me la juego Vamos, pasamos Bien Lo hice súper mal Pero lo hice Como siempre Solo todo no hay que ver Hace como 3 años Mi nana me enseñó Era de Bolivia Se te duerme la boca Sí, oye, sí Eso es cierto Cuando uno mastica hojas de coca Se te duerme la boca Tal cual A mí me pasó también Cuando fui a Machu Picchu La primera vez Cuando la esquina Venden hojas de coca Es que he estresado Incluso yo conozco a esta gente Que lo empezó y no lo terminó Porque lo encontró muy estresante Ay, son caletas En serio En serio, espérate Creo que tengo granada Sí, vamos No En serio Justo ahora Me mató ¿No? Sí, me mataron Uy, tenía lista la granada Para tirarla Y justo había una trampa No me di ni cuenta Con una patada más encima A mí me vendrán unas bolsas con sal Que duerme en la boca Bolsas con sal Con bicarbonato Me pegaban una pura PLR A mí me mataron A ver, ahora Regalito Les tengo un regalito Mira, toma Ya tengo otro más ¿No murieron? Ay, pero ¿y qué onda estos enemigos? Les tiré dos granadas ¿Cómo no van a morir? Creo que aquí hay que matarlo a todo Jiringuilla, jiringuilla, jiringuilla Ocupala, por favor Estoy muriendo Bien, quiero ocupar otra granada aquí Me equivoqué Pero bueno Al menos pasé No, no se murió ese Ey, qué onda Muérete Buenísimo Pobre Kidman Tuve que haberte rato esperando que le ayudara Si no hubieses venido ¿Vieron ese bug? Que me traspasó Ey, déjame verme Ah, no, hay que correr No más ¿Qué onda? Estoy como bugeado No me puedo mover La misma La misma trampa de tenante Mira, en serio Grande Kidman Buenísima No fuera por Kidman aquí No la cuento dos veces aquí Vamos Me voy Ah, es que es una broma Se entiende aquí en Chile Tony No, el Tony es de Argentina Ey ¿En serio? Espérate Salvo el NPC Bien Pobremos la otra jeringuilla Oye, qué horrible estos últimos capítulos Son súper estresantes Bueno, últimos Me faltan cuatro más Y acá Me alegro de que estés bien Desde lo de la iglesia ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Josie Un recuerdo de la noticia De una persona que se dio cuenta Que su vida era la de un NPC Y se mató ¿Cómo? Bueno, en realidad Todos somos el NPC En la vida de otro Si lo piensan de esa forma Todos somos un NPC En la vida de otra persona Sí, no O sea El Seba dijo una broma Con relación al policía Era algo como Con una ofensa hacia ti No Aumentar los... No No había nada ¿Acá? Es el stream con 39 muertes Llevo 57 ¿Te duele la cabeza? No ¿Por? A Joseph sí Como si se estuviese Un NPC en mi vida Un NPC pero el estilo Iron Mike Claro Mientras no sean Un NPC como Como Chivas del Resident 5 O como Parker del Revelation Está todo bien Encuentro que te dan Mucho gel Y muy poca Muy poca munición Y muy poca Curación A mí me cae mal Chivas del Resident 5 Incluso me cae peor Que Ashley Del 4 Porque Ashley El objetivo Que tenemos que rescatar Es una niña Que tampoco tiene como Experiencia con armas Ni mucho menos Entonces como que Tampoco uno puede esperar Mucho de ella En temas como de Usar armas Creo yo Pero Chivas supuestamente Tiene que ayudar Y muchas veces te estorba Como Joseph Claro Como Joseph Es un tiquio horrible Lo empecé como Geralt No tiene paciencia Todo le quita la paciencia Y te quiere meter Todo pergazo Si no le hace Lo que te aconseja No Amigo Encuentro que A la cara de Kidman Le pusieron muy poco empeño En este juego Parece como de Play 1 La cara de Kidman Anda por ahí Con el peluca De Harry Potter Besitos de amistad Dice el ser Mira me dejó encerrado Después de todo lo que hice Para ayudarlo No pero está bien Porque me estaba como convirtiendo ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo En un monstruo Me atacaste Me pagan mis amigos ¿Viste? Los ayudo y me encierran Quizá te use para detenerme ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cierto? Que idéntico Lo de Leon con Ada Wong Oye ¿Y no me vas a sacar de acá? Mierda No No me vas a sacar de acá Abriré 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 ¿Leslie? ¿Leslie eres tú? Largo el capítulo Sí Bueno a lo mejor No es tan largo Pero es que yo me he demorado mucho Me he demorado harto Porque hay una parte En la que morí caleta Morí como 10 veces Leslie Muy bien Solo un poco más Falta Wesk ¿Qué pasa? ¿Rubick? ¡Socorro! 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 ¿Ya? Por lo menos La abrí un poquito Algo aunque sea ¿Leslie? Me estoy aburriendo De jueguecitos Ay esta parte ¿Te dan cuenta Que en todos los juegos Dicho lo mismo Ay esta parte Que es estresante Es todo el juego estresante Completo Si es que este juego es así He estado sufriendo Todo el gameplay No te creo Estuve aquí ¿Por acá? No tengo idea Si es por acá Pero vamos Hay una llave por aquí No Te pido una llave ¿Es una llave? ¿Y dónde crees? ¿Está la llave? ¿O no? ¿El enemigo que estaba aquí recién? ¿Estás para sufrir aquí? Muérete 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 A mí igual me gustó Más el 2 Nooo Pero ¿Cómo muero así? Es verdad que esa zona es inflamable Y lo que me es Lo puse a leer el chat No? Si a mí igual me gusta más el 2 Prendo fuego Me la hizo el jueguito Oh, qué rabia Voy a morir así No Y lo dice ahí Peligro, inflamable Y lo leí Y lo leí Hay que intentar Intenta con una Básica Esa que es para saludar Que vale 10 puntos A ver si la tira ¿Cuál es para la llave? No Está un bulla la alerta Qué raro A ver Espera, voy a tratar de hacer algo A lo mejor hay que utilizar la fuente aquí No, están buggeadas Están buggeadas Así que mejor no ocuparlas Ahí me sirve de loggear y loggear ¿Pero en qué página las configura? Ahí tú vale la alerta Porque yo las configuro Con una página que se llama Triggerfire Y esa últimamente Se está cayendo mucho Mejor voy a tener que Que Para usarla desde otra página Ah, usáis la misma Vale, mátalo pero no lo quemes Por favor No cometamos el mismo error dos veces ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Buenísima Buenísima Me voy ¿Dónde era que estaba la puerta? Acabo de ver la puerta No, no me acuerdo No, no me acuerdo dónde era La vi recién A ver, cálmate, cálmate, cálmate Cuidado Acá está, bien Ocupa la llave por favor Empecé a desesperar Empecé a desesperar Porque sabía que la había visto hace poco Y mira, se arregló Buena Dev Bienvenido Estaban buqueadas las alertas justo Y aparecieron recién Buenas tardecitas ¿Qué tal Dev? Tanto tiempo que no te veía por aquí Yo aquí estoy envejeciendo con este juego Lo empecé con 30 años Lo voy a terminar como con 50 De tanto estrés Pero bien, es bueno este juego Es bueno pero es difícil Lo encuentro complicado Voy a terminar con ansiedad Por acá, cierto Tira nomás Me la juego No, no me puedo tirar No, no me puedo tirar No es por acá Oh, sí, guardemos Y eso es lo peor de todo Que yo lo había jugado Y aún así me está costando Diario de Castellanos Agosto del 2012 Joseph y yo tenemos que formar A una novata Como si no tuviera suficientes cosas De las que ocuparme A nivel personal y profesional Genial, nos toca hacer de niñeras Hitman es joven Y está muy verde Pero tiene ese aire De suficiencia tan habitual En los novatos de hoy en día Y cada vez que decido Ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome De soslayo No comprende que a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto a su personalidad Es una persona antipática Y distante Su trabajo consiste En observar y ayudar Pero a veces carece Una científica Eh, perdón Parece una científica Que analiza Muestra hacer un plato Petri Parece que se limita A observarnos Sin intentar aprender Hay algo en ella Que me enerva Pero no sabría decir Que es Joseph como siempre Dice que soy demasiado susceptible Empiezo a pensar Que está enamorado de ella Yo solo sé que debo Mantener la boca cerrada Cuando ella está cerca Joseph enamorado de Kidman Tanto de ansiedad Y antes tuve ataques de pánico Y es horrible Sí Entiendo Igual en alguna época De mi vida He sentido así Ansiedad Y es agradable Hola Kelly ¿Qué tal? Bienvenida Este lo había jugado en Facebook Pero hace como dos años atrás O tres años Más o menos Y no lo guardé en YouTube Que por lo mismo Oye, no guardé Ah no, ahora voy a guardar Volvemos Lo empecé a jugar de nuevo Para guardarlo en YouTube Oye, el cabito lo largo Todavía no lo termino No quiero hablar contigo Enfermera Quiero ir allá Lo jugué en Play 3 Sí, ahí lo tenía Ahora estoy jugando en Xbox Está en Game Pass Están los dos El uno y el dos No, porque me pide 30.000 de Hell Y tengo como 15.000 Voy a tener que seguir ahorrando Estoy feliz porque Pude recuperar mi cuenta Antigua de Twitch Así que aquí te hablo De mi cuenta antigua Ah, qué buena Qué bacán Qué Eli Qué Bueno, últimamente A esta gente se le ha perdido Las cuentas Esta última semana Llegó mucha gente Con sus cuentas normales Que me decían lo mismo Que había perdido la otra Así que bacán Que las pudieron recuperar Mira, me encerró Me encerró Mira, me vino a explotar Justo al lado Se vino a explotar Justo al lado El maldito No me quiero esconder ahí No quiero esconder Por acá ¿Tivo el dev sigue haciendo stream? Con dolor de cabeza Recuperarla Pero lo logré Me imagino Te debe pedir Hortas cosas Joseph Trato que no veíamos a Joseph Igual no lo echaba de menos No tenía ni un brillo Joseph Fin Completé el capítulo 10 más 1 10 horas 44 Próximo capítulo Pobre Joseph No tiene ni una gracia Joseph En serio No es un buen NPC En ningún De ningún punto de vista Ay, verdad Pues Kelly Mira, hay que hacer Todo de nuevo En una lata Episodios Ay, qué bueno Que la pudiste recuperar Para poder hacer stream Creo que he encontrado Un medio de transporte La parte de la micro O del bus No sé Voy a llamarlo ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Muy escolar Ah, no, ¿estás haciendo stream Kelly? Ah Pero pronto ¿De dónde salió Kidman? No tengo idea Yo creo que le pololea Sebastián Dice Joseph Con Kidman Bueno, aquí Castellano dice que Joseph está enamorado De Kidman Lo decimos en serie ¿Cierto? Con los guantes Una vuelta Capítulo 12 Oye, creo que este capítulo Es cortito Tengo una bala Ojito con eso Una bala No tengo munición De nada En este juego De nada Recupérate Tengo que ocupar el rifle No me queda otra Como Joseph Este famoso Por favor Oh, qué asqueroso El bicho ese Mira Mira la cámara Creo que me equivoqué en hacer eso Pero bueno No importa Carga 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 No sé si le llegan los ataques Creo que no A ver ¿Con qué te puedo atacar Maldito? No sé cuánto tiempo estaremos a salvo No hice nada yo No tenía ni bala Bien Aprovechemos el bug ¿Y ahora qué? Sebastián están encima Cuidado Tienen dinamita Carga rápido Castellanos Por favor Uno menos Cuarto Bien Buena Joseph Nunca lo dije Viste Un gran NPC Joseph No, 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 no Enemigo a la derecha Muélete 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 ¿Y hay uno en el PC? No es más que eso Bien Buenísimo Cúbreme Nos disparan desde arriba Toma Ay, pero púntale bien Muélete Es bueno el juego Pero es estresante Eso sí Me está gustando harto Bueno, es tercera vez que lo juego Pero creo que es la vez que más me he estresado Toma, guiemense Oh, buenísima Bien Dos Dale, explota, 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 explota La cámara ¿Por qué se me gira así? Hay mucho ¿Alguna y más? No me quedan balas Bien Esto la cámara En el 2 la mejoraron según yo El 2 no es tan molesto la cámara Al menos yo El 2 lo disfruté más que el 1 Por lo mismo Siempre he peleado con las cámaras Pero con el que más he peleado con las cámaras Fue con el Mario 64 No sé cómo llegué a terminar ese juego ¡Enemigo al frente! Qué cámara de mierda que tiene ese juego Ay, aburranse Es Mario 64, ¿viste? Justo Es muy mala la cámara de ese juego Yo no sé cómo lo terminé Eso sí lo terminé Con las que te piden como mínimo Para terminar el juego No me dediqué a sacarlas todas Porque eran muchas Eran caletas Creo que eran 120 Bien Estoy pasando esto Pero lo estoy pasando con Nada de balas Buena Edgardo Muchas gracias por renovar la sub ¿Un año? Ojito ahí con el Edgardo Un año como suscriptor Bueno y hay que contar también El tiempo que me apoyó en En Facebook Muchas gracias Y les he speedrun al Mario 64 Y no pude seguir por eso De la cámara Me daban en serio Mira, ¿viste que no estaba muerto Este maldito? Si este se arrancó nomás Me parece como lo dice Porque es como que se sorprende Sin munición Y estaba todo el juego Sin munición Nunca tengo munición No tengo ni un virote tampoco Nada Mira virote Eso Bien Ah, pero creédelo No me sirve en eso Suelta, 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 suelta Bien Cúrate por favor Sí Sí, pues el Edgardo Debería tener la La tirfuerza ya Uy ¿Cómo le pego? Si no tengo nada Dale, con el revólver Un poco A ver Granada Es el único que me queda Pues Joseph A lo mejor Joseph Lo mata No sé Es que no tengo nada Ninguna bala de nada Uy El poder de la amistad Joseph es el verdadero protagonista Yo soy el NPC Ahí está Ah Eh, rifle Buenísima Lo terminó matando un túnel Yo no fui capaz de matarlo Excelente ¿A dónde vamos Joseph? Aracnofobia Era una araña Eso yo lo encontré Como algo más extraño Que una araña Como si alguien Nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible Que nos orientemos En esta zona Pero la luz Del hospital psiquiátrico Beacon Está siempre a lo lejos Ese trasto Al que me encontraste Enganchado Lo he visto En varios sitios Ya Y yo Parece que es exactamente El mismo Pero no podemos Estar seguros Me he dado cuenta De que cada vez Que me encuentro uno Parece que estoy cerca Del faro Podría ser Solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese Alguien detrás de esto Así que crees Que tenemos que ir al grano E ir directamente Al hospital Exacto Buen trabajo Detective Parece que el lado derecho Es el camino Más corto Al hospital Nos mataban a Joseph ¿En serio? Ahí hay una ambulancia Lo mismo tienen Un botiquín O algo así Un voy Habíamos hablado Muy bien de Joseph Algo tenía que pasarle Hay que llegar a la conclusión Pipe De que todo el juego Es desagradable Más tarde Aunque sea Eso viene No Oye pero a Eileen La salvé A Eileen en el Silent Hill 4 La salvé Que conste que me la jugué Y lo logré Incluso yo dije Me muero yo No importa Pero a Eileen Se salva Lo logré Esta trampa Yo creo que Me va a dar un espacio Muy chiquito Para desactivarla Ah no No fue juega Pero si corri Estaba súper lejos Bueno ¿Cómo me va a llegar igual? 29 muertes Horrible Yo lo pasé en Akuma Y en esta parte Estuve como 2 horas Para estar ¿En serio? 2 horas en esta parte No yo Mira Imagínate que en normal Lo sufro No sé si lo jugaría En una dificultad más alta Quiero jugar otra cosa Que la jugadería La encuentro bien rara De este juego Oye yo corrí Me alejé caleta Y aún así Me pegó igual Vale Ven ¿No viene? ¿Dónde está el otro? Están 2 aquí No quita el holoc No Eso es para gente loca Eso es para gente loca Dev En serio Oye En el Ori Dev Hay un Bueno Para platinarlo Te pide pasarlo En 3 horas Sin morir Oye Se arreglaron La alerta Quiero ver Igual es difícil Como para no morir Me han decido Pasarlo entre horas Corre 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 Oh Buenísima Sin munición En serio Es esperante este juego No lo juego nunca más En serio Nunca más Ya no muere Tengo que estar un poco Desaparecido por pega Pero que te ha parecido La serie La serie de las of us Está buena Bueno igual Lleva un capítulo no más Pero Lo que vi me gustó Así que estoy ahí Esperando el segundo capítulo Para el domingo Oye para los que la quieran ver Estamos viendo en discord En inglés con subtítulos Ya vimos el primer capítulo El domingo Y este domingo Vamos a ver el Bien El 2 Ya pistola Empezando los Día de turno Noche Es Edgardo Va porque te vayas Súper bien No voy a dispararle primero Mira si le disparé En el hombro Y falló Buena gordito Me ayudaste ¿No murieron? Oye ya que aguanta Caleta Mira No Me voy No me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿A dónde me voy? A la cresta me voy Senta Senta Oh se me está cayendo El stream de nuevo Se me está cayendo El stream de nuevo Avísenme cómo va todo Porque estoy perdiendo Muchos frames Y se me fue a rojo Al lobby me fui Claro Hoy probé las primeras sandías del año Hasta hoy Hace rato que no como sandías Pensé que en mi internet Ya volvió Como dale los míos Dice Buenas pípedes No No si El server de Twitch Que anda raro hoy día Penal pa'l colo Dice Vamos a ir Y esta parte Está difícil Esta parte está difícil Son muchos enemigos Y enemigos que no mueren Con una explosión Va a complicar la cosa Pero quema No te creo Se está pegando Se está pegando de nuevo A ver Esperemos un ratito Podríamos conversar Unos cinco minutitos Hasta que se estabilicen Y hay cinco minutos De De preguntas Pueden preguntar Lo que quieran Tienen cinco minutos Nomás Yo aquí los juntaba Todos los que podía Y solo usaba La escopeta y granadas Lo que pasa es que No tengo de escopeta No tengo de escopeta Por eso estoy a pura pistola Granadas creo que Tampoco tengo A ver No tengo viste No tengo nada Esperamos un ratito Que se estabilice Porque está mal Está todo en rojo Y Imagino que se ve todo Así como pixeleado Está bueno ese mote Del 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 Que mal que anda Twitch Estas últimas dos semanas ¿Es verdad que duermes desnudo? No No puedo dormir desnudo Incluso cuando Cuando hace calor Tampoco Pero si obviamente Con algo fresquito Mira la primera pregunta Que hace el José Podría haber preguntado Cualquier cosa Y pregunta Cómo duermo No pero no puedo No puedo dormir así Sin nada Exacto Se ve pixel Si es que estoy Esperando mucho frame Pero hay que esperar Se demora unos Dos minutos En estabilizarse Y aprovecho de respirar También porque esta parte Me tiene Frustrado Está cayendo en la hora Dos con cuarenta Para después cortar esta parte Del stream Eso sería lo ideal Cornelius Juntarlo a todo Y tirarle una bomba Pero no tengo ni una No tengo ni bomba Ni escopeta No tengo nada Espérate Parece que me saltó Un comentario de arriba Ah no Se lo había leído Dice Tendrías que Sirve para mejorar La circulación De la sangre de noche El dormir sin nada Ah no Pero igual El pijama que tengo Es súper suelto No es como que Que me esté como Presionando Alguna parte del cuerpo Así que en ese sentido Estoy durmiendo cómodo Pero no puedo dormir Así como En pelota No puedo Como que me siento incómodo Baneadísimo Según el Mira 89% Merece ban Por pregunta inadecuada Viste Está bien Oye Y eso que le bajé Careta al bitrate Lo tengo en 3.800 De bitrate Permitiendo a 7.20 Y aún así Ha caído como 3 veces El bot También duerme desnudo El bot puede que sí Pero yo no Yo no puedo Incluso con calor No hay caso No puedo No puedo dormir así Ahí parece que mejoró Ahí creo que se está estabilizando Y creo que sí Uh está en amarillo Verde Verde Ahí sí Es lo mejor Se siente libre Dice No yo no No sé Intenté en su momento Cuando hacía mucho calor Pero no puedo Oh se fue a rojo De nuevo Fue a rojo Otra vez ¿Qué hacemos? Esperamos Nomás Es verdad que tienes Una almohada Una almohada de Galgadot No eso es mentira Eso es mentira Deberíamos jugar juntos A Way Out Oye sí Podríamos jugar ese juego Podríamos jugarlo Ese creo que Tenemos creadores Del It takes 2 No me equivoco Ahí está verde De nuevo Te veo con desfase Y aquí uso mis datos móviles Ah vale Ahí creo que se estabilizó Ahí estamos en verde otra vez Vamos Crucemos los dedos Para que todo vaya bien Para no tener que responder Preguntas así Así como las del José ¿Puedo pasar por acá? Vamos Buena Oye pero tú lo tienes En Game Pass de PC ¿Podríamos jugar tú en PC Y yo en Xbox? ¿Es crossplay? ¿Qué? ¡Quémate! Por favor ¿Todo bien? ¿Todo bien algo ahí o no? Ah pero es una botella De verdad que tienen Cesarillo Atrás del crew No Cesarillo Un hombre Comprometido ¿Cómo voy a andar Trayéndolo aquí A mi casa? ¡Oh! Saca eso Saca eso Bien Uy pues no hay por dónde pasar Aquí Bien 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 Entra Vendaje Hemos tático Buenísimo Después el delicioso Mira el Tony Y después pide perdón Mira el Tony Con sus comentarios Me puso raro el chat Y el Dev confirmó Vamos Voy a concentrar aquí El Mordiner y Degenerado Son mis amigos Los quiero mucho Vamos Pasa acá Oh se fue De nuevo el OBS A la cresta ¿Qué hacemos? No sé si corto Es que si corto stream El hecho de que corte No va a mejorar la situación Es verdad que no controla Tus mods El ánimo sí El ánimo sí Enrico Después siendo más viejo El delicioso Lo haces con polera puesta Oye ¿Por qué llegamos A esos temas ahora? ¿Qué pasó? Estamos jugando Devil Weed Y no sé ¿En qué me perdí yo? Pero aquí algo Hay que hacer Porque no puedo salir De aquí Y tú estando horrible Profe Mira la Tami Llegó Prometió que iba a llegar Y llegó Bienvenida Tami Llegaste justo cuando Cuando el chat Se puso raro Esta parte va a quedar guardado A muy mala calidad Pero No puedo hacer nada Twitchando horrible Tengo que hacerme con esa Ametralladora Tengo que hacerme con esa Baja, 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 baja Baja, baja Compete una Switch Buena Ya, pues hay que jugar Entonces Pues hay que armar un grupito Y jugamos Mario Kart Oh, va súper mal el OBS Esta parte se va a ver como Minecraft No importa Creo que ya me puedo bajar ¿O no? No, no Vamos a un caleta Yo tuve confianza Y llegué al fin Hicieron puras preguntas Random Podrían haber preguntado Algo más interesante Y no No lo hicieron Y después dicen Oh Me olvidé No supe qué preguntar ¿Me bajo? ¡Que no se me acerquen! No, 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 no Son caleta ¿Cómo los mato ahora? ¿En serio? Esperaron que me bajara Para salir Buena El Just Dance Que bacán He tenido el Just Dance Yo estaba jugando harto No te creo que desde aquí No les pego Tres ¿En serio? Toma ¿Cómo estás la Switch Y a ver si la encargo Si la encargo una mi vieja La verdad no sé Cuántos están aquí en Arica Pero no creo que sea Más barato que ella En Iquiqui generalmente Hay ofertas buenas Pero aquí en Arica La verdad es que no No mucho Subete 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 Creo que lo logre Creo que lo logre Oh, que me costó Toda esta parte Galeta Me costó mucho Tu blancura Me tiene jorna Oye, estoy muy blanco Necesito salir Necesito salir a la calle Me estoy Convirtiendo en un vampiro Aquí en la casa Mierda Venga, lámonos ya de aquí Voy a abrirme Paso Ahí lo manejo yo Eso es bueno Para atropellar gente Eso sí Buenísimo Que no te hagas Como el vampiro El del video El bananero No, pero de verdad Necesito sol Necesito salir más Este año Lo empecé súper encerrado He salido re poquito Pero nada mismo Y ese mal Pasar mucho tiempo Encerrado Uno se acostumbra Y después cuesta salir Está media cagadita Viste el capítulo 12 Es cortito Yo me demoré más Porque la manqué mucho Pero no es largo Se va a poner colorado Hacia donde Las cariñosas Vamos Próximo capítulo Lo terminamos hoy día ¿No? Capítulo 13 No me acuerdo Cuánto dura este capítulo Tiene 15 El 15 creo que es cortito Llevamos 2 horas 49 de stream Sí, de malo Termina muy bien De mal que sí, ¿cierto? Más encima es viernes Nos podemos quedar Hasta más tarde Víctimas Víctimas Capítulo 13 Eh Pues si te respondí mal Ah, bueno A lo mejor no escuchaste Le decía que acá en Arica No está muy barata La Switch tampoco En Iquique creo que Hay más ofertas En la Sofri Pero aquí Por lo que he visto El mismo precio Que en Santiago Y que en el Sur No sé si conviene mucho Comprarla aquí El capítulo este El 13 ¿No puedo romper eso? No, no se puede Tengo 6 balas de pistola 0 de escopeta 0 de rifle Buenísimo Muy bien Variante Ejeje Encontremos un modo de bajar No, no te preocupes Seba No hay problema No tengo ninguna pregunta La repito No Pero puede ser unos carritos Es que para el Mario Carrito Necesito gente Que quiera jugar también Y hoy día Y hoy día No sé si hay mucha gente En la noche Para jugar Mario Kart Pero mañana Podríamos jugar Dice Diario de Sebastián Castellanos 1 de septiembre Del 2012 Mayra se ha ido Hace días que no sé Nada de ella He denunciado Por su desaparición Pero me han tomado Por loco Su coche Su ordenador Y algunos de sus Enceres Han desaparecido Y creen que se ha ido Libremente Que me ha dejado Buena Luca Cris Bienvenido ¿Qué tal? Todos insisten en mi afición A la bebida Como si eso tuviera Algo que ver Con su desaparición Solo que no lo tratan Como una desaparición Me miran como si sintieran Lástima de mí Porque me ha dejado Pero sé que no lo ha hecho Alguien la secuestró Debería estar muy cerca De algo ¿Pero de qué? Yo tengo gente Estoy yo Y el Jorge ¿En serio? Pero para mañana sí Porque hoy día No sé qué No voy a terminar El Devil Weeding Mañana quiero jugar Mario Kart Un ratito Aquí entramos Para guardar El Jorge No sabía Que tenía el Mario Kart Mira En realidad Cuando yo prendo Stream de Mario Kart Somos poquitos jugando Para el extensible Éramos repoco Éramos como cuatro En total Mientras más gente haya Mejor Más entretenido ¿Cuánto tengo de gel? Muchas gracias Luca Cris Por los diez vitazos Me he agradecido Tengo quince mil Yo creo que los voy a Guardar nomás Porque no hay nada Interesante Que gastar Y hoy me dio hambre ¿Qué pedir? Igual esté en plano Podría pedir algo Falto crítico Capacidad del cargador Multiplicador de daño Multiplicador de daño La escopeta Sí Ya Eso es lo último Que voy a gastar Y el resto Lo guardo Para la Para la stamina Mira si En realidad Hay varios que tienen El juego Tony Pero no todos Pueden jugar A la hora que Prendemos stream Por lo mismo Cuando juego Mario Kart Como que me gusta Avisarlo con tiempo Por Instagram Por Discord Para que la gente Sepa que vamos a jugar Mario Kart Y venga A John Wick Igual Tiene un aire Tiene un aire Espera Espera ¿Por qué me devolví? ¿Por qué me devolví? ¿Eso es ácido? Una parte igual Es estresante Como todo el juego No es por disco Más tarde En una de esas Le hablamos un rato Estaré revisando El server de Minecraft En el que juego Ya po Bacán Oye Eso me gustaría Hacer también Pero hace rato Que no jugué Bueno El Minecraft Lo jugué una vez Nomás Una vez en mi vida Y lo encontré Entretenido Pero como que Hay mucha opción Y al final Estaba como Como abrumado Con el juego No sabía que hacer Pero creo que Antes he tenido Armar un server Y que puedan jugar Ustedes conmigo Sería bacán ¿Qué ha podido causar Esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro Eso que sale del suelo? Sí Pero mira como está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo Para cruzar Vamos a hacer Van a KB Games Bienvenido Hoy día Twitch ha andado raro Y más encima Tuve que prender stream Dos veces Por eso quizás no te aviso Y hemos perdido Caleta de frames Pero aquí estamos La idea es terminar Lo ideal de Evil Within Para dejar de sufrir Tiene pinta De que hay que cortar esto ¿No? ¿Eh? A ver Claro Tal cual Yo nunca jugaría contigo Bebé Siempre fiel Eso dicen todos Vamos Todos y todas Esa es antigua Y nunca la cumplen No No te arriesgues Vale Oye ¿Me dan un minutito Para ir al baño? Me dan un minutito ¡M father! Tiene pinta